Antes de emitir mi voto en lo particular, quiero manifestar que el Instituto de Movilidad es el órgano especializado que debe comenzar a poner orden en un tema tan importante que llega al grado de ser un derecho humano. Lejos de tratarse de una reforma meramente recaudatoria, su finalidad principal es tener orden en la expedición de licencias de conducir con toda la intención de dar certeza a las licencias que se emiten en el Estado. Al poder controlar su emisión y con ello contribuir a la seguridad pública, en pocas palabras a controlar posibles acciones evasivas al solicitarlas y obtenerlas, es un tema de seguridad y de orden para cuidar que tengamos un adecuado orden en las licencias de conducir. Por ello mi voto en lo general y ahora en lo particular será a favor.